Disminuyendo patologías concurrentes en el embarazo que pueden agravarlo bastante y complicarlo bastante, disminuyendo su frecuencia y de aparecer disminuyendo su gravedad y, ojo, incluso un bajo costo, no solo un bajo costo económico, porque ya es importante, porque se puede explicar eso en fondo, en otros fines, pero también un bajo costo en cuanto a sufrimiento, en cuanto a desgaste innecesario. Pongo ejemplos, que es el nómio hipertensivo del embarazo, un cuadro grave y muy frecuente. La hipertensión refleja una actitud profunda de defensa, huida, ataque. Si yo siento que debo defenderme, huir o atacar frente a lo que está ocurriendo en la vida, mi presión se va a ir subiendo. Es un ejemplo. La obesidad, gran complicación actualmente de los embarazos, con todas las consecuencias que trae, algunas formas de satisfacción es que estoy compensando el trabajo de la medicación como mía. De los síndromos metabólicos, es la misma raíz. La falta de adecuado crecimiento del feto intruterino implica, de nuevo, no es que el feto no quiera nutrirse, que no quiera crecer, sino que algo ocurre en la madre que no le está apostando lo que el feto requiere. En la medida que yo voy entendiendo a esa madre, voy entendiendo sus raíces, las raíces profundas, lo que está empezando a emerger y que no es conveniente, y lo voy modificando, voy a necesitar mucho menos recursos, mucho menos medicamentos y voy a obtener muchos buenos resultados. Eso por nombrar algunas patologías. Podría nombrar las infecciones marginales, podría nombrar la infecciones urinarias, y todas ellas tienen una raíz en la historia de la madre, y es lo que yo he ido viendo, con lo que he aprendido en la TBR. He ido comprobando por mí mismo que eso es así efectivamente, y que medidas simples tienen un gran efecto. Eso, descartando y disminuyendo lo negativo, pero aumentando lo positivo, que quizás es aún más importante, es que los lazos de afecto, de cariño, de ligazón de la madre al niño, y secundariamente el niño a la madre, se fortalecen enormemente, porque cuando la madre tiene el corazón más abierto, para amar lo que viene a futuro, para amar lo que viene adelante, porque de alguna forma ha ido limpiando lo que trae de atrás, los resultados pueden llegar a ser verdaderamente sorprendentes. La TBR actúa en abrir conciencia de todos los procesos que se viven durante la etapa de gestación. Un ser humano, en ese momento donde está en el vientre materno, se generan memorias desde el momento de la concepción, que van llevando a generar patrones de conducta, patrones de supervivencia. Es entonces cuando la TBR, al darnos esa información, podemos crear campañas de concientización, para dar a conocer la etapa tan importante que es la gestación, que genera perfiles de seres humanos. Esa etapa. También el poder acompañar a mujeres embarazadas a darles a conocer lo importante, que estén en paz, que trabajen en ellas, que en esos nueve meses vivan su embarazo de una forma plena, con la conciencia de que cada situación que se vive en el embarazo le llega al bebé. ¿Cómo debería ser la educación para esas personas que desean o que planean tener un hijo? Bueno, sencillamente muy conscientes de sus emociones, muy conscientes de cómo el alimento y el escenario que pretendemos ofrecerle a nuestros hijos, cuando estoy pensando en que vengan, pues debe ser completamente considerado también desde nuestra parte emocional y afectiva, desde el equilibrio que yo poseo, o sea, la conciencia de mí mismo va a ser la que yo le transmita a ese ser que pretendo que llegue a este mundo, es más conciencia de sí mismos y de nuestra propia responsabilidad. Yo creo que el trabajo inicial debería ser con esas mujeres y esos hombres que algún día van a ser padres. El poder entender qué es lo que le ocurre a un bebé desde antes, desde el momento de su concepción, cómo ese niño está conectado con la madre y en ese momento su mamá es Dios, o si todo lo que le pase a ella le va a ocurrir a él, haría unos padres más responsables, más lógicos y más conscientes del verdadero trabajo que tienen. Papá y mamá se convierten en diosas a cierto punto en ese sentido y ellos son responsables de ese ser que está adentro, por eso es tan importante el trabajo de prevención que hay que hacer. El trabajo que hacen en los cursos psicoprofilácticos debería ser así, debería entrar dentro de esa parte y nosotros tendríamos niños sanos, niños ángeles podría decir uno, porque estarían sin trauma, sin tanto dolor y sin tantas dolencias adentro. Gracias. 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 Gracias.